Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión. Hoy tuvimos una rebeldía y la estamos haciendo en vivo. Así que esto después va a quedar grabado, se va a poder ver. Pero dijimos, bueno, tenemos en vivo a ver qué pasa y a ver si hay alguien ahí del otro lado que de última se quiere sumar y lo quiere ver. Bueno, así que hoy tengo del otro lado a el gran Javi Miranda. Un lujo tenerlo. Así que Javi, ¿listo para tu primera reunión? Hola, Andy, la verdad que sí, muy contento, muy contento de estar acá. Ya hace tiempo veníamos buscando este espacio y la verdad que con muchas ganas de poder conversar, de poder abrir la experiencia, las opiniones y sacarle jugo. Así que, bueno, feliz. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido entonces. Javi, primero para conocerte. Bueno, ya muchos deben conocer por Regrow, pero me encantaría saber qué hacen, para qué y qué problema resuelven, digamos, ¿no? ¿Para quién? Buenísimo. Bien, excelente. Bueno, nosotros somos una academia y una agencia o una consultoría en Growth que trabaja enfocada en el sector B2B. Lo que ayudamos a las empresas es a resolver quizás el dolor más importante en la parte de generación de reuniones, que es justamente generar la reunión. La mayoría de nuestros clientes nos dicen, cuando yo tengo a la persona sentada al frente, yo sé que le vendo. A uno de dos le vendo. Lo que no estoy logrando es llevarla frente mío. Y eso es lo que nosotros ayudamos. Y justamente hemos diseñado una metodología que conecta cuatro puntos que quizás, en la mayoría de los casos, no están conectados. Los ponemos juntos en un único método y los enseñamos a las empresas B2B, a emprendedores, a líderes comerciales, fundadores, CEOs y demás. Y los ayudamos en una capacitación compactada, en un entrenamiento compactado, a implementar esta metodología por su cuenta con mucho feedback y acompañamiento de mentores. Y lo que nos pasó justamente en esa etapa que arrancó así, junto con Juan Pivillani, es que empresas nos empezaron a pedir acompañamiento. Entonces, al principio hicimos mentorías. Mentorías donde, digamos, la pelota siempre quedaba del lado del cliente para ejecutar. Pero después nos dijeron, no, queremos que lo hagan ustedes. Ustedes son los que saben, acóplense a nosotros y implementen packs, que es el nombre de la metodología, implementen los ustedes. Entonces, incorporamos esto que le llamamos growth as a service. Cómo nosotros nos anexamos a las empresas y los ayudamos en la generación de demanda. Perfecto, me encanta. Así que está, con los cursos y eso sí, naturalmente le fue llevando a hacer un montón de servicios. Exacto. Y de hecho, ahora sumamos uno más que siempre a raíz de necesidades de clientes, que es hiring, ¿no? Claro. Que nos decían, bueno, yo hice esto, pero ahora necesito crecer, necesito incorporar personas al equipo. ¿Cómo hago? Entonces, ayudamos a las empresas a conseguir los mejores perfiles de marketing o comerciales que implementen luego esta metodología. Entonces, el plus es que no solamente buscamos a las personas, sino que se las damos capacitadas en la metodología packs, para que ya vayan directo a implementarla. Bien. Che, leí por ahí que están dando becas también para STARS ahora, puede ser, o no tenía que decir eso. Sí, 100%. La idea es que en todos los entrenamientos, nosotros damos un entrenamiento al mes, que dura dos meses, con lo cual siempre estamos con dos cursos activos en simultáneo. Y la idea es siempre divulgar y, porque, te cuento qué nos pasó. Tanto buscar para nuestros equipos como para clientes, nos encontramos que hay muchos STRs que quizás no, hay algunos skills que no los tienen desarrollados, o bueno, no conocen la metodología, o no los encontramos, quizás por una alta demanda. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, adelantemos el proceso formativo y demos becas para STRs para ya ir formándolos, ya sea para que ellos puedan ejecutar en sus propias empresas, o para que también podamos tener perfiles ya precalificados para justamente ubicarlos o ofrecernos como candidatos en búsquedas laborales de nuestros clientes. Así que, de hecho, la invitación está para junio, que el 15 de junio arranque el próximo, pero después, para todos los meses, siempre vamos a tener un cupo de becas para sumar STRs de forma totalmente gratuita, para que se capaciten de forma totalmente gratuita. Perfecto, Javi. Bueno, para que te conozcamos, te conocemos mucho por tus posteos de LinkedIn, sabemos que tenés varios hijos, porque siempre trazas paralelismos, pero nosotros, a mí siempre me gusta hacer una pregunta para conocer un poco más a cómo surgió el Javi de ventas, y es que fue lo primero que vendiste en tu vida. Bien, buenísimo. La verdad que es una linda historia. De hecho, lo hice posteo en algún momento, ya creo que algún día lo voy a repostear, pero resulta que a mí me gustaba mucho el tenis. Yo vivía en Ledesma, en Jujuy, en el norte de Argentina. Me gustaba mucho el tenis, y nosotros éramos cinco hermanos, y la situación no daba, el tenis es un deporte caro, entonces los torneos, las zapatillas, viajar, y todo era muy difícil. Entonces, yo tenía 12, 13, 14 años quizás, y dije, mamá, yo quiero jugar al tenis. Entonces, ¿cómo hago? Y entonces se me ocurrió vender papas. Entonces, me armé mi propio framework. O sea, yo lo que hice es, me compraba una bolsa de 50 kilos, en una feria, digamos, en un mercado mayorista, llegaba a mi casa, me compré una balanza, la dividía en bolsas de 3 kilos, y tenía una agenda. En esa agenda, yo anotaba a quién le tenía que llevar papas los lunes y los jueves, a quién los martes y los sábados, quién prefería papa blanca, algunos preferían la papa ya lavada. Había una, de hecho, tenía una vecina que me decía, por favor, a mí me cuesta mucho pelarla, así que quiero papas grandes. O sea, ya, sin saberlo, ya estaba conociendo el pain de mis potenciales clientes. Entonces, yo salía con quizás 12 kilos en el manubrio de mi bicicleta, dejaba los repartos y me iba a entrenar. Y después, en otro día de la semana, pasaba y cobraba. Y de esa manera, yo juntaba mi pequeño ahorro para poder invertirlo justamente en lo que quería, que era jugar al tenis. Así que esa fue mi primera experiencia comercial. Después, bueno, Argentina es muy complejo, la inflación no me ayudaba, subía la bolsa de 50 kilos, así que en un momento abandoné, pero la verdad que fue una muy buena experiencia comercial que me ayudó un montón y que todavía la recuerdo, imagínate, porque además me sentía dueño de mi dinero, no necesitaba una mensualidad, no necesitaba nada, porque yo lo tenía ahí, podía, y era, me sentía libre, me sentía totalmente libre. La verdad que fue una muy linda experiencia. ¿Y te compraste, no sé, la raqueta, las zapatillas? ¿Qué te pudiste comprar con lo que vendiste? Me compré, es muy loco porque me compré una raqueta, una Head T-Fire, que se llamaba, que salía, justo era en el año 2001, y la raqueta salía 300 pesos, que en ese momento eran 300 dólares. Y que después, bueno, cuando se fue la convertibilidad, se fue a las nubes, justo la compré en el 2001, antes del estallido de diciembre. Así que, bueno, pude arreglar para eso, que para mí era un montón de plata. O sea, realmente era un montón. Obviamente, seguramente habrá habido alguna ayuda de mis padres, pero ya por lo menos sentir que yo podía participar y aportar era un gran alivio para ellos y también un disfrute para mí. Buenísimo. Bueno, Javi, me encantaría saber cómo están estructurados en Riro, sobre todo, bueno, y el equipo comercial. Es raro porque acá es como que dan servicio. Entonces, me encantaría conocer esa estructura. Bien, nosotros tenemos una estructura que, bueno, somos bastante nuevos, hemos nacido en pandemia, con lo cual nuestro proceso de crecimiento ha sido muy paulatino y también muy orgánico, ¿no? No quisimos crecer así exponencialmente, igual que ser 50 personas. No somos tantos, somos 12 personas. Y lo que tenemos estructurado es un poco siguiendo la metodología de gestión EOS. Tenemos a Juanpi, que es el founder de la empresa, que tiene un rol de visionario. Después estoy yo como el CEO de la empresa en un rol de integrador. Y después tenemos estructurado en 3 áreas. El área de growth, el área de operaciones y el área de administración y finanzas. En administración y finanzas tenemos toda la parte de, bueno, cobranzas, contabilidad, recursos humanos y demás. En la parte de operaciones, ahí está el grueso nuestro, que es la parte de consultoría. Que es muy loco, porque en realidad nosotros, por ejemplo, contratamos SDRs, pero que no están en ventas, están en operaciones. Y ahí lo que hacemos es, tenemos estructurado, no todos los casilleros completos, pero tenemos un líder de growth as a service, que es como tiene el rol más consultivo en relación con el cliente. Tenemos a un líder de hiring, que es el otro proyecto. Y después tenemos el líder de la academia, que hoy en día en realidad está vacante. Y después, sobre el área de growth as a service, debajo de ese líder, tenemos roles de coordinadores, que son los que están en el día a día de la prestación del servicio al cliente, y equipos de SDRs, que son los que justamente ejecutan la estrategia con el cliente. Y tercerizamos la parte de, sobre todo la parte de creación y distribución de contenido para los clientes con copywriters, content creators, que los buscamos en función de la temática, ¿no? Si hay un cliente que vende en Estados Unidos, buscamos un nativo, una persona, un cliente que quizás está en un rol más SaaS, buscamos una persona más especialista en eso. Y después, en el área de growth, en realidad es la parte que quizás menos desarrollada tenemos, casa de herrero, cuchillo de palo, pero básicamente con Juan P nos distribuimos un poco las ventas. Y después sí tenemos a una persona que está dándonos una mano en la parte de contenidos, en todo lo que es, digamos, el orden, la distribución, la creación de ideas, los diseños y demás. Pero como lo tenemos, lo tenemos ya estructurado, como te decía, con los cargos vacantes, que la idea es tener un marketing manager, un sales manager, y después de ahí un poco más a nivel asistentes que justamente ayuden en esa ejecución. Pero hoy en día, las ventas en general las hago yo y algunos, algunos, algunas leads se los lleva Juan P. Sí, y contame que... Dicho sea de paso, en realidad para nosotros es muy importante eso. Y queremos estar cerca de eso, ¿no? Porque creemos que es importante, sobre todo en un proceso consultivo, estar detrás de eso, estar detrás de la relación con el cliente, también ir entendiendo cómo está el termómetro, ¿no? De nuestros potenciales clientes, hacia dónde tenemos que apuntar. Y después hay otro dato que también no es menor que en la parte académica, los mentores somos nosotros mismos, entonces dedicamos tiempo a la operación, ¿no? Entonces nosotros damos las clases, somos los mentores, acompañamos con el feedback, y que eso también nos hace estar muy cerca y nos hace también mejorar el proceso comercial en el sentido de que a partir de ahí es que se abren nuestros potenciales clientes de consultoría o de hiring, ¿no? a partir de la academia. Claro, como que tiene ahí un upsell súper interesante, un upsell, crosssell. Sí, ahí igualmente nosotros no buscamos que todos sean clientes de consultoría de hiring, lo que buscamos es que realmente nuestros clientes aprendan a generar reuniones por su cuenta, que puedan implementar la metodología y divulgarla. Y que nos traigan nuevos clientes, porque claramente queremos más clientes, entonces un alumno feliz trae cinco alumnos felices, ¿no? Pero sabemos que hay un porcentaje de esos que nos piden la parte de consultoría. Lo que pasa es que también como nosotros queremos ir creciendo orgánicamente, no tenemos tampoco el equipo como para responder a una alta demanda de servicios de consultoría. Claro, claro, perfecto. Che, y la siguiente pregunta y un poco ya me estuviste develando, pero te voy a hacer algunas preguntas específicas, es la estrategia de adquisición de clientes. ¿Cómo hoy están adquiriendo clientes ustedes? Ustedes trabajan mucho a nivel consultoría en la metodología por iPacks que está en cierto punto, pero no del todo asemejada a lo que es Outbound, pero sobre todo ustedes, ¿qué es lo que hacen para generar nuevos clientes a sus cursos o a las consultorías? Bien, nosotros no implementamos packs al 100%, sino que tomamos algunas partes, por supuesto, que sí, toda la parte de la prospección anichada y entender cuál es el dolor de nuestro potencial cliente, lo trabajamos mucho, pero nuestro fuerte, nuestro foco está en la construcción de autoridad y nuestro camino hoy es generar contenido orgánico en LinkedIn. Consistentemente, constantemente estamos generando contenido. Juanpi lo venía haciendo, después me subí yo y ese es nuestro principal canal de adquisición. Generamos contenido orgánico y gratuito con el único objetivo de aportarle valor a nuestra audiencia, de divulgar información y a partir de ahí lo que hacemos es invitamos a nuestra audiencia a una masterclass que damos una vez al mes, que es una sesión de una hora que también tiene mucho sentido de divulgación de la información y a partir de ahí hacemos un posteo de ventas donde abrimos la inscripción al próximo entrenamiento y a partir de ahí ya entra en nuestro funnel para follow up. Entonces las personas nos escriben interesadas y bueno, y de ahí mucho follow up, sin duda mucho follow up. Con lo cual, hoy, digamos, nuestro canal de adquisición de clientes es bastante sencillo estar totalmente abocado a LinkedIn con contenido orgánico. No hacemos pauta, no pagamos ni un dólar en anuncios y la verdad que nos viene, nos viene, nos está yendo bien en ese camino. Sabemos que tenemos oportunidad de crecer y que tenemos muchas cosas para implementar, pero también un poco el sentido de lo que hacemos es como nuestra metodología está basada en LinkedIn, creemos que tenemos que ser muy activos en LinkedIn, para demostrar que es justamente donde nosotros creemos que nuestros potenciales clientes pueden desarrollar su negocio, nosotros lo estamos desarrollando. Pero también vemos una tendencia a la generación de contenido como principal canal de adquisición. Y también un poco el sentido que le damos es la pregunta que queda como del otro lado que pensamos que está en el inconsciente de nuestro potencial cliente es si este contenido que suben es el contenido gratuito, ¿qué habrá en la versión paga? Y de hecho tenemos un par de historias porque, bueno, como termina pasando en todo, nuestro entrenamiento ya está en la dark web circulando, sabemos que se consigue, que algunos han compartido las grabaciones, pero me pasó una vez que viene una persona y me dice, quiero confesarte algo, yo ya lo vi a su entrenamiento, ya lo hice, pero hay dos razones por las que quiero pagar para hacerlo igualmente, es en primer lugar que yo vi la edición número 4 y nosotros ya vamos a la edición número 25, así que estoy seguro que cambiaron cosas y en segundo lugar, quiero el feedback, quiero el feedback, quiero la comunidad, ¿no? El feedback es nosotros dándole feedback a su copy, a su contenido, a su estrategia, a las aplicaciones que va a utilizar y la comunidad que también genera ese aprendizaje, nuestra forma de entrenar es en vivo, es muy intensiva y es muy práctica y tiene mucho que ver con la comunidad que se genera en cada una de las ediciones, que eso realmente genera mucho provecho para el aprendizaje, porque hoy en día el aprendizaje no es un experto que viene y te habla de lo que sabe como si fuera una clase magistral, ¿no? Sino que el aprendizaje es basado en cohortes, es con una cercanía mucho más directa entre el alumno y el profesor, por así decirlo. Entonces, eso buscan también nuestros alumnos. Así que, bueno, esa es nuestra principal estrategia y, de hecho, diría que nosotros no aplicamos packs al 100%, en parte porque no lo necesitamos y, en parte, porque creemos, digamos, que probablemente seamos un commodity, ¿no? O sea, hoy en día hay un montón de personas enseñando sobre LinkedIn y sobre estas estrategias, con lo cual, lograr diferenciarnos de eso lo hacemos construyendo autoridad con contenido y hoy en día pensar en escribirle a una persona para decirle que querés hacer una capacitación no creo que sea el mejor camino. Quizás diferente a la parte de consultoría y de hiring, pero tampoco tenemos el ancho de banda como para salir a prospectar y hacer una estrategia súper outbound, ¿no? Contame ahí sobre el contenido. Lo que me interesa saber es varias preguntas, pero me interesa como tratar de desnudar el flujo de contenido y ventas que hoy tenés. ¿Cuántos posteos, por ejemplo, estás haciendo por semana? Y yo estoy haciendo entre 6 y 8 posteos por semana. Trato de postear de lunes a sábado y algunos días posteo dos veces. Y de hecho, a veces me preguntan, bueno, ¿en qué momento posteás? O vos tenés a alguien que te ayude. La verdad que hay una parte que es indelegable, ¿no? La materia gris es indelegable. Lo escuché en algún podcast alguna vez y es cierto. O sea, hay una parte de la creación de contenido que tiene que ver con lo que tenés en la cabeza y que querés sacarlo. Y después, sí, hay disparadores, hay ayudas. De hecho, la tenemos a Jime que realmente la rompe dándonos una mano. Y tiene que ver también con estructurarlo, con ayuda en el diseño y demás. Pero yo todos los días escribo, todos los días posteo. Esa es un poco mi regla. No necesariamente escribo el día que posteo porque creo que también hay un secreto a la hora de escribir contenido que tiene que ver con poner en remojo, ¿no? Que es esta información que vos decís, bueno, yo quizás a veces no necesariamente el cuerpo, pero sí la idea. La idea quizás es, bueno, quiero escribir sobre esto. Entonces, pensás la idea y las dejás en remojo. Entonces, después fluye mucho más naturalmente el desarrollo de la idea, ¿no? Pero sí, yo todos los días escribo, escribo todos los días posteo. Salvo el domingo. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la zona principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y vos dijiste que cuando hacen los cursos ahí haces posteos de venta entonces digo en un mes tenemos entre 6 y 8 por semana por 4 me da 40 posteos por semana por lo menos no, 30 posteos por semana perdón. Entre 26 ponemos entre 20 30 por mes perdón, claro. Y de esos cuántos son de venta así que 2 2 ok 2 o sea yo le llamo posteo de venta es invitarte a un webinar porque en realidad no es un webinar es un webinar de ventas y la invitación al curso o sea yo hago 2 posteos de venta por semana que es muy loco la gente me dice pero no cuadra digamos lo que pasa es que hay una regla que yo trato de aplicar trato a veces no me sale pero es tratar de que ni mi nombre ni mi empresa figuren en mis posteos que yo pueda contar historias pueda contar frameworks que yo no tenga que decir y así es como lo hacemos en Regrow así que vení a capacitarte quiero borrar eso porque en realidad yo quiero divulgar la información quiero ponerla a disposición entonces si está bien y si la gente la aprovecha va a volver y nos va a encontrar ¿no? y entonces puede entrar a nuestro sitio y nuestro sitio puede encontrar nuestro Calendly y agendar una reunión y decirnos tengo estas dudas quiero resolver esto entonces así va a llegar ¿y cómo medís que un posteo es exitoso o no tenés forma de medirlo eso? la verdad que no a ver te voy a ser sincero obviamente veo los likes veo los comentarios veo las visualizaciones como cualquiera es inevitable lo que trato es que eso no me confunda no me ciegue no me o no me no crea que la estoy rompiendo por eso y de hecho incluso hasta ver eso a veces es es absurdo ayer justamente sacaba un posteo y yo decía este posteo no va no se va a mover nada y fue súper exitoso para mis números pero yo lo que trato de hacer es cuando una persona se conecta y me dice vengo 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 leyendo tus posteos la verdad que es muy bueno el contenido y me gustaría conocer más de tus servicios un poco les pregunto bueno hace cuánto están viendo mis posteos entonces trato de acortar esa brecha es que quizás una persona me dice bueno hace un mes vengo leyéndote que pasa a ser hace 15 días y después en realidad también nuestra métrica es la cantidad de alumnos que se suman al entrenamiento ese es nuestro es nuestro canal de entrada en nuestro proceso comercial con lo cual en la medida en que nosotros logramos llegar al digamos al número que queremos creemos y como nuestra única estrategia es contenido creemos que está funcionando y después por supuesto si hay un punto que es es el engagement de la gente en cuanto a los comentarios sobre todo me interesa mucho eso es cuánto cuánto comente cuánto construye la persona sobre el posteo en sí y poder siempre estar dando respuesta a lo que comenta y de hecho yo siempre lo recomiendo me canso de ver posteos que tienen un montón de comentarios y el dueño del posteo no los responde eso me parece me parece que estás perdiendo enganchar con tu audiencia porque postear quizás lo está haciendo otro ahora contestar a cada comentario y demostrar que hay una cercanía detrás es muy valioso y en realidad le estás regalando tiempo a tu audiencia y creo que eso es súper valioso está bueno sí y yo lo que hace un rato venimos charlando con Javi desde más temprano hoy estamos de las 8 ahora son las 9 y 40 yo creo que algo que para mí también que siempre hay contenido es que para mí es como que no es que hay posteos que son buenos y son exitosos pero yo creo que generar contenido es como hacer que en el árbol empiecen a crecer las frutas y a veces un buen contenido algunas van a ir cayendo solitas pero a veces un buen posteo es el sacudón que le das para que caigan de a varias que venían ahí quedando en el aire ¿no? de hecho tomando esa idea hay una métrica que es difícil relacionarla directamente pero bueno la conversábamos recién pero es cuántas personas te agregan cuando sacas un posteo ¿no? que es un buen dato decís bueno saco un posteo y me agregan 10 personas a LinkedIn y lo más probable no es directo lo más probable es que esté relacionado con el posteo que acabas de sacar entonces eso también creo que lo determina pero bueno un poco por ahí te devuelvo la pregunta es vos ¿cómo me dís que un posteo tuyo es exitoso? yo el low keyar que yo tengo es de impresiones antes era por sumaba los posteos tenía un Excel que hacía tú una métrica y ahora LinkedIn te dice las impresiones por semana que me gusta más porque si un posteo lo vieron una semana después me lo carga esta semana entonces tengo tengo eso entonces como que sí yo me puse un objetivo de decir entonces el alcance lo voy a lograr en la medida o sea lo ideal es postear poco y tener mucho alcance pero bueno si no tener como que sé que tengo que si no hacer un posteo extra a mí que por ahí no estoy con tanto tiempo hoy de estar creando contenido pero me fuerza más a eso pero sí lo que veo mucho es eso me pasa eso de que me escriben mucho por privado sobre todo cuando después de algún posteo que estuvo bueno me llegan o sea a mí me caso que llegan dos, tres mensajes por ahí y que alguno tenemos una reunión y alguno por ahí hay alguna propuesta más para hacer consultoría pero bueno eso es un poco pero como tampoco tengo un producto yo muy definido que no es que publico y es como que es más más eso pero bueno claro a nosotros es un poco lo que nos pasó también y es nosotros éramos muy juampicéntricos decíamos ¿no? porque estamos Juanmi tiene 36.000 seguidores y tiene una historia que es muy apasionante ¿no? y la forma en que lo transmite ayuda un montón entonces nos pasaba que éramos muy dependientes de eso y decíamos bueno yo tenía mil contactos en LinkedIn hace un año y entonces dijimos bueno hay que empezar a crear a desprender a Riro de Juanpi entonces empecé yo en ese camino de crear contenido y hoy en día quizás la mayoría la mayor cantidad de leads llegan por mi contenido y no por el de él o es más parejo incluso teniendo este volumen de seguidores contra los no sé 6.500 que tengo yo entonces creo que que es un buen indicio de que todos pueden hacerlo ¿no? me acuerdo de la película esta de Ratatouille que dice cualquiera puede cocinar bueno acá también cualquiera puede si tiene un framework claro y en definitiva el camino tiene que ver con la constancia el esfuerzo o sea no tanto con la idea y la creatividad porque eso lo vas a lograr encontrar lo importante es tener la constancia y no bajar los brazos creo que ahí que ahí radica el camino después hay un dato que también no lo dije pero a mí me gusta mucho cuando empiezo a tener comentarios de personas que son de segundo grado cuando comentan mis posteos personas que son de segundo grado porque tu audiencia bueno ya está un poco más quizás son es la gente que está más cerca tuyo que te conoce en muchos casos ya incluso hasta son egresados nuestros o son clientes y demás ahora cuando aparecen personas de segundo grado que llegaron porque alguien lo compartió y además se toma su tiempo de comentar creo que eso enriquece muchísimo che está buena eso para terminar con contenido perdón por esto estrategia yo quería hablar de esto con vos en realidad así que era la excusa comunidad pero quería salir a esto tema de contenido que que sugerís hacer o mejor dicho que sugerís no hacer o sea donde ves que están hoy los errores en alguien que dice che quiero generar contenido pero no tracciono ¿cuáles son los pecados capitales? bien ahí yo creo que hay dos pecados capitales uno es el narcisismo y el otro es el querer vender que van muy de la mano ¿no? como te decía yo quizás tengo solamente dos posteos de venta de 30 ¿no? es una tasa muy baja y lo que veo yo es que las personas hacen mucho posteo de de venta de querer vender estos somos nosotros y estas son las soluciones que tenemos y con estos clientes trabajamos y después eso el narcisismo es hablar de uno mismo entonces creo que el desafío está en cómo yo me sitúo en la mente de mi cliente y hablo desde ese lugar ¿no? igual podría enumerarte un listado de cosas que que pueden funcionar mejor o que yo veo que sucede en esto de postear en el perfil de la empresa y repostearlo LinkedIn no moviliza los reposteos entonces eso también es un error que veo mucho quizás también veo mucho esfuerzo en la imagen ¿no? ves imágenes súper creativas y elaboradas y después a la hora del contenido de lo que está escrito y lo que hay de fondo no hay mucho entonces quizás invertimos plata de tiempo mucho dinero detrás de eso horas nuestras de personas y no en la idea que queremos transmitir entonces yo eso eso y qué veo que funciona es cuando entendiste a tu buyer entendiste cuál es su necesidad cuál es su principal dolor a resolver y generaste el contenido a partir de esa necesidad resolviendo problemas con tu contenido ahí yo creo que cambia radicalmente los resultados te puedo sumar un pecado capital a la lista que dijiste dos que los retengo como diciendo total yo creo que el otro es el like a toda costa o sea qué podés hacer si querés un posteo con like subir una foto de cuando de tu equipo de trabajo y que ya vas a tener 40 likes de tu empresa por lo menos una foto de tu hijo cuando es bebé y o una frase motivacional entonces eso obviamente vas a tocar la sensibilidad pero como digo como esto qué te queda de autoridad o sea cómo construís autoridad con eso una vez de vez en cuando está bien el posteo ese pero como estrategia me parece que es donde te puede llevar a engañarse y es muy loco lo que decís y lo comparto 100% y de hecho me ha pasado porque además se habla también en este camino de los likes cuándo postear el golden hour qué día de la semana y yo hice posteos sábados a la mañana que convirtieron o traccionaron o tuvieron mucho más impresiones que posteos del martes a las 11 entonces comparte y tiene que ver un poco con esa mirada narcisista es que eres likes entonces haces posteos buscando esos likes entonces la forma que estás redactada tu pregunta final y muchas cosas responden a eso pero no es de lo que más veo o sea sí hay muchos de esos pero lo que yo más veo del ciudadano de a pie digamos del comercial que quiere usar esto para vender es que por ahí está fallando a ver el primer error es que no postea entonces el primer pecado capital es no postear ahora los que lo hacen y por ahí sienten que no consiguen muchos resultados es tener una mirada también cortoplacista y decir pero vengo posteando hace un mes no, no alcanzo un mes vengo posteando hace un año entonces creo que el esfuerzo tiene que ser constante a lo largo del tiempo pero al mismo tiempo es como uno mejora yo estoy seguro que mis posteos eran muy malos al principio y ahora capaz que siguen siendo malos pero estoy trabajando y desarrollando los posteos buenos que voy a tener en un año cuando tenga 10.000 seguidores o 15.000 entonces no voy a tener otra forma de evolucionar que practicando es como cualquier deporte ¿no? entonces pasa lo mismo si uno no practica practica, practica no evoluciona la forma de practicar no es entrenando en el patio de tu casa es jugando torneos es jugando contra contra personas que juegan mejores que vos es saliendo a la cancha entonces acá pasa lo mismo hay que salir a la cancha con el contenido y darle tiempo me encanta bueno me encanta y es la forma que vas a ir escuchando tu voz que vas a ir descubriendo tu voz porque sí es lo mismo cuando empezás una empresa un founder y no sale a vender y es como sale a vender porque el mercado te va a decir cómo el producto y bueno acá también es un poco ir encontrando eso y ir viendo qué resuena más y alimentarte de esos feedbacks de tipo che la gente cuando posteo algo me pregunta esto y bueno por ahí puedo hacer como hiciste ayer le posteo ese que yo te decía para mí tiene todo el sentido que te haya ido bien porque es una pregunta que todo el mundo se hace y que vos la compartiste digamos y justamente viene una pregunta de alguien sí de hecho un comentario decía ah yo pensaba que había toda una estructura detrás y eras vos el que estás posteando sí soy yo posteando no hay otro no hay otro igualmente también creo que hay el otro día sacó una encuesta ¿por qué no estás todavía ¿por qué todavía no te subiste a la ola del contenido en LinkedIn? y bueno habían digamos las principales respuestas no sé qué escribir o sea no me surgen las ideas o no sé qué escribir y la otra es me siento un impostor siento que no soy ningún experto creo que de eso se trata ¿quién de nosotros es un experto? salvo no sé diez iluminados después somos todos personas normales y de eso se trata el que te lee también es una persona como vos entonces hablarle a esa persona desde la cercanía es mucho más potente así es compartir un punto de vista e incluso cuando por ahí te querés pasear como experto hay un libro el de Expert Secret que lo leí hace poco de Russell Branson que dice que él cita la escena de la película Atrápame si puedes donde el chabón si la vieron bueno véanla pero el chabón termina dando clases de sociología y cuando lo capturan le dicen lo único que no entiendo de todas las estafas que hiciste fue cómo hiciste clase de sociología cómo hiciste todo un trimestre para sostener el gobierno de sociología si no sabías nada dice no yo simplemente leía la clase antes que los alumnos yo sé estaba una clase adelantado no era un 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 doy a sociología siempre leía la clase y la comunicaba Y el ejemplo es buenísimo no sólo para contenido sino también para parte formativa es porque nosotros damos clases de esto y bueno en realidad es porque también vamos un capítulo más adelantado porque estamos digamos hay siempre hay alguien que puede aprender no hay siempre hay alguien que puede enseñar y todos podemos ser esas personas entonces también se trata de eso de estar como un capítulo adelante tratando de traer información y ayudar al que viene atrás, pero al mismo tiempo ahorrarle en el proceso de hacerlo por su cuenta. Creo que es algo que nos moviliza un montón. Nosotros lo hicimos. O sea, Juanpi lo hizo, yo lo hice, nosotros intentamos hacerlo por nuestra cuenta, hasta que dijimos, che, esto que nos funcionó, ¿les puede funcionar a otros? Seguro que sí. Entonces, compartámoslo. Bueno, lo cobramos, obviamente. La información no es gratuita, pero se trata de eso. Es ahorrar tiempo en hacerlo por tu cuenta. Bien. Buenísimo. Bueno, Javi, para ir cerrando, las preguntas que hago siempre de rigor son, la primera, tus tres métricas clave que tengas ahí presentes. Bien. La más importante de todas, o sea, te lo te voy a compartir dos, quizás, no tres. Una es la tasa de presentación de proyectos. Nuestro entrenamiento, cada sesión tiene un reto, que es cómo vas a implementar el aprendizaje de ese día durante la siguiente semana. Entonces, como nuestro objetivo no es que la gente te salga feliz. Ah, qué lindo curso que hice, sino que realmente lo implemente. Nuestro North Star metric en la parte de academia es tu tasa, la tasa de presentación de proyectos. Nosotros aspiramos a tener un, al menos un 50% de retos presentados y lo medimos semanalmente. Tenemos un scorecard de eso. Y después, en relación a la parte de consultoría, nuestra otra métrica es la tasa de reuniones de nuestros clientes. También tenemos ahí una tasa que medimos semanalmente. Medimos un montón de cosas y parte de implementar EOS tiene que ver con eso. Tenemos un scorecard, tenemos KPIs, pero esas son las principales. Y quizás más en el rol de la empresa en general, también medimos un poco el runway, que es, bueno, cuánto, digamos, cuánto tenemos para cubrirnos en caso de que no tengamos más clientes, ¿no? Cómo cuidamos a nuestro equipo. Es ese runway. Y también un poco lo que buscamos es tener ingresos recurrentes que paguen nuestros costos operativos. Bueno, te dije cuatro, pero sobre todo desde el punto de vista del servicio, las dos principales son retos presentados y reuniones conseguidas. Espectacular. Che, y la última, libros, o sea, esto debe saber un montón, libros y podcasts que recomiendes. Es decir, los mejores. Y bueno, les diría mi top 3, claro. La verdad que es muy difícil no pensar en lo que sucedió hace poco. Leo mucho, trato de leer al menos un libro por mes, entonces tengo miles de libros y podcasts, también escucho un montón. Pero ahora estoy muy metido con un podcast que es The Fry Show, que me encantó, donde escucho historias de emprendedores, escucho historias de personas que son como uno, que tuvieron las mismas dificultades, que se encontraron con los mismos obstáculos. Y también me ayudó a entender que no son iluminados por una varita mágica, digamos, sino que son personas que tuvieron ideas y pensaron cómo ayudar a otros. Así que me quedo con ese podcast. Y en cuanto a libros, y creo que también tiene que ver un poco con esta estrategia, también en la parte de generación de contenido, pero con la vida en general, es, bueno, Hábitos Atómicos, de James Clear. La verdad es un libro que me encantó, me revolucionó mi mente en cuanto a, de hecho, yo soy una persona muy estructurada y pensaba que estaba mal ser estructurado. Entonces, me reconcilió con mi pasado estructurado y de creer que uno puede ser más feliz incluso si tiene como algunas cosas, algunas estructuras que te sostienen, ¿no? Más allá de lo corredor de la historia de James Clear, fue un libro que me ayudó un montón. Y después, me encanta leer novelas y recomiendo un libro de un autor que no es tan conocido quizás, pero vive de eso, o sea que ya es un montón. Se llama Cristian Perfumo, es un escritor argentino que vive en Barcelona y que escribe, son policiales y un poco de thriller sobre la Patagonia argentina, Cristian Perfumo, tiene, me leí todos sus libros, premio en Amazon, los libros son excelentes, además tiene un newsletter donde cuenta historias y la verdad que es un fenómeno. De hecho, mucho de lo que le son de contenidos tiene que ver con que me apasiona escribir. Un día yo le dije, ¿cómo escribís? Y me dijo, bueno, lo que te recomiendo es leer mucho y escribir mucho. Me lo dijo así. Así que, nada, eso, esos dos libros, o ese autor y este libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que es alucinante. Bueno, ¿hay algo, Javi, que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste? La verdad que lo que hoy siento que no es saber, sino es más, tiene que ver con el ser, que es, que tiene que ver un poco también con la autoestima y la capacidad de sentirte empoderado para hacer lo que quieras. Creo que eso me dio regrow, que me dio este trabajo, que me dio la pandemia, ¿no? Me ayudó a sentir que yo puedo hacer lo que quiera donde quiera, reconociendo obviamente mis limitaciones, o sea, no me refiero a volar a la luna, pero capaz que si lo quiero lo puedo, ¿no? Entonces, antes quizás el mundo más de relación de dependencia, sentís que si alguien no te da un trabajo, no lo podés conseguir, ¿no? Y de golpe, si te corren de tu trabajo, si querés buscar otra cosa, es como que te sentís débil de vuelta. Entonces, hoy lo que yo siento es que yo, desaparece regrow y puedo replicarlo donde quiera, como quiera, con quien quiera, o buscar el trabajo que quiera. La verdad que eso fue un plus en cuanto a sentirme empoderado, que me regaló la pandemia, me regaló conocer gente como Juanpi, como vos, y como un montón de gente que uno conoce, y rodearte de eso, la verdad que me encantó. Así que, ese es quizás el mensaje, el último mensaje que le doy es, bueno, ¿cómo te construís a vos mismo? Yo soy un empleado, de hecho, o sea, me siento parte de este proyecto, pero yo tengo un trabajo por el que cobro un sueldo, con lo cual, podés hacerlo incluso trabajando para otro, ¿no? Entonces, puedes sentirte igual empoderado de que no necesitas que otro te dé el trabajo, que vos te lo ganás a vos mismo. Sí, total, me encanta, me encanta. Y también a veces, justamente, encontrar entornos súper amigables con eso, donde uno a veces desbloquea eso, digamos, ¿no? Lo he vivido también, me sentí muy identificado por eso. Así que, bueno, Javi, muchísimas gracias por el tiempo, traemos a ver en vivo, hubo ahí algunas personas conectadas, así fue de sorpresa. Hay una sola persona ahora viéndolo. Así que, bueno, te agradezco por el tiempo y ya lo conocieron, si quienes no lo conocían, Javi Mirande, CEO de Regrow, están creciendo, decía la metodología PAX, y ellos crecen también con una de la parte que es el contenido. Así que imagínense si activaran el resto, ¿qué pasaría con PAX? Así que, muchísimas gracias, Javi, por esta primera reunión. Bueno, gracias a vos y gracias a toda también tu audiencia, de todos los que van a escuchar este podcast en el futuro. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack, te anotás, o acá en los comentarios, más fácil, tal link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera. Así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo.